Conocemos varias de sus actividades como jefa de gobierno, la vemos todos los días en redes sociales, muy activa. Pero me gustaría preguntarle qué hace cuando no está trabajando. ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Cómo se divierte? ¿Con quién se divierte? Sí, la verdad tengo poco tiempo libre, hay que decirlo. Y entonces, como tengo poco tiempo libre, acostumbro pasarlo con la familia. Cuando puedo voy a ver a mi madre, que afortunadamente no solo está viva, sino que además está vivísima, porque es una mujer. Ella es investigadora de la UNAM, emérita, es una mujer muy reconocida y además mi madre con mis hijos, Rodrigo y Mariana, con mi pareja, obviamente. Entonces normalmente procuro estarlo en familia.